Nos ocupamos seguidamente de una de las coberturas que hemos realizado en los últimos días aquí cerquita de la ciudad de Córdoba. Montaña, ripios, vados, subidas, bajadas y obstáculos. Todo esto incluyó el circuito en el que clientes de MyPufor, organizador del evento, pudieron probar la versatilidad del nuevo modelo de la Pickup Ranger. Una cantera ubicada en la localidad de Dumesnil fue el lugar elegido para la edición 2024 de la experiencia Ranger a la que concurrieron más de 250 personas. Y después de ver y participar nuestro cronista le consultó a la gente de Maipú Ford. ¿Quién es el cliente de ustedes que más sabe sobre Ford? Y ellos inmediatamente le contestaron. Néstor Buscher. Estamos con Néstor Buscher porque preguntamos a la gente de Ford de Maipú, digo, ¿quién sabe de camionetas y quién sabe de Ford y quién sabe de Ranger? Y nos dijeron Néstor Buscher. Así que bueno, usted es usuario, ¿verdad? De la marca Ford. ¿Cuáles son las bondades y las características de la camioneta? ¿Qué le ve a usted para ser cliente? Lo bueno en cuanto a Ranger, que es a lo que estamos acá experimentando, es que se pueden probar todos los modelos y en las distintas motorizaciones, tanto de inicio de gama como de alta gama. Y es un lugar propicio porque verá los desniveles que hay. Estamos acá en una mina en Dumeznil. Y bueno, yo como soy usuario probé una sola, pero todos los invitados pueden probar todas las versiones. Nos dijeron los muchachos, no solamente sabe mucho de camionetas, sino que además es amigo de la casa porque es cliente de hace muchos años. Bueno, cuéntenos su experiencia como cliente de Maipú y en la parte de Ford Pro. Y debo ser cliente de Maipú hace más de 30 años. Y en todos los productos que tienen, compré todos los productos. Me gustan más las camionetas. Y tiene una gama de... muy importante porque tenemos el buque insignia que es el 150 Raptor. Es un producto que realmente el que lo prueba no se baja más. Y bueno, y en las camionetas medianas está Ranger con esta versión nueva y las motorizaciones nuevas que realmente invitan a comprar el producto.